Dos accidentes de tránsito con unos resultados trágicos en nuestra capital movilizan a las autoridades. El primero fue en el barrio Cuacho de Julio. Un minibus pequeño impacta con una familia que iba a bordo de una motocicleta. El menor está con serias lesiones. Se presume que el conductor estuvo conduciendo en estado de ebriedad. Un ciudadano que estaba en presunto estado de ebriedad ha impactado, esto a las 15 y 30 aproximadamente del día 22, a una motocicleta que estaba siendo conducida, bueno, que estaba con una familia en realidad, pareja y un bebé de un año y seis meses, quienes han resultado lesionados a raíz de este hecho. El segundo accidente fue en la madrugada del lunes por la avenida La Paz. El conductor de esta camioneta impacta con un motociclista y un inmueble. El conductor de la motocicleta perdió la vida instantáneamente por la gravedad del impacto. Entendemos que ha perdido la vida una persona, pero el reporte oficial todavía no llegó a mi despacho, seguramente en las próximas horas estarán.